¡Esto es nuestro Perú! ¡Esto es nuestro Perú! ¡Esto es Chalanes! ¡Vamos! ¡Que nos escuchen todos los Perú! ¡Los Chalanes! ¡Esto es nuestro Perú! ¡Esto es nuestro Perú! ¡Esto es nuestro Chalanes! ¡Vamos! ¡Dónde están las palmas! ¡Palmas por favor! ¡Para estos jóvenes tan guapos, tan alejantes! ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¡Para Biancalo! ¡Esto! ¡Bravo! ¡Esos pies, esos pies! ¡Perú! ¡Gracias! ¡Vamos con la marinera peruana! ¡Esas palmas, por favor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué linda es esa cultura peruana! La coqueteada, el saludo de la marinera peruana. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! La peruana coqueta, el chalán elegante de nuestro país. ¡Vamos! 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 ¡Qué alegría para nuestro país! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Esa tres palabras! ¡Vamos! ¡Vamos con esta parecita peruana! ¡Eso! ¡Eso! ¡Perú! ¡Eso! 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 Gracias por ver el video.